El pogo es un baile que consiste en moverse frenéticamente de varias maneras durante la actuación de grupos de música. La forma más común del pogo consiste en moverse frenéticamente en los momentos en los cuales la música es más agresiva, haciendo gestos con el cuerpo, dando patadas al aire o empujando a los que se tiene cerca. Fueron años de estar preparándome, cultivando mi inteligencia, estructurando mi vida a través de la razón y el entendimiento, ¿entendés? Pero... ¡Pero esto! Esto... Esto me hace mejor, ¿entendés? Jorge Sergio Cáceres Unzué, el hombre que desata fogos a partir de una palabra. Y obviamente, Ricardo, que la situación con Susana se puso... muy mal. Yo quiero asado con ensalada. Ah, muy bien. Tengo un hambre. ¿El señor? Miranesa. Ah, miranesa. ¿Con papas fritas o con...? No puedo luchar más contra eso, Ricardo. Es ese... dejarme sumergir en esa agradable y liberadora estupidez. Je, 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 je por supuesto que tuve problemas en mi cátedra de cirugía cardiovascular bueno es claro entonces que dentro de cualquier depósito de lípidos en las arterias lo más efectivo es la introducción de una endoprótesis una endoprótesis que es es un estén lo que se pone en la arteria sabés que es la felicidad eterna y contundente del imbécil del imbécil que no se arrepiente de serlo vamos a otro hospital vamos a otro hospital hay cosas que yo sé que tendría que haber hecho de otra manera pero las hice de otro modo feliz cumple ella había conocido a un cirujano formal racional estructurado tengo una laguna como se llama ese actor y cuál es ese que está con luisa culioc arnaldo andré ese gran actor paraguayo arnaldo andré ese que daba el cachetazo me divorcié por supuesto trataba de resistirme a esa regocijante estupidez ay que lindo que hermoso querés tener al bebé la obsesión ya es incontrolable es una palabra entendés es un acento final en una e el bebé Jorge el bebé el bebé el bebé si es tan cruel y animal pero a la vez tan recosijante el bebé no, no, no no doy más Ricardo pero tranquilo pensá en todo lo lindo que tenés mirá te diste el gusto de este autito ¿qué modelo es? es 13V es un Citroën 68 es 13V me lo compré y estoy chocho Jorge Sergio Cáceres Unzue la prueba de que la intensidad el fervor y la plenitud en nuestra vida pueden tener de aliados a nuestra incivilidad e ignorancia para poder desarrollarse el fervor y la plenitud